Dos fenómenos naturales atemorizan el centro y norte del continente americano. Huracanes en el océano Atlántico y un terremoto en el Pacífico sorprendieron al Caribe, Estados Unidos y México. Sobre el Atlántico rondan tres huracanes, Irma, Katia y José. Pero del que más se habla por su nivel de destrucción es Irma, que avanza con dirección a la Florida. En el Caribe causó 21 muertes y daños materiales no cuantificados. En Florida se preparan para lo peor. Por eso las evacuaciones son masivas. Y aunque Irma perdió fuerza al bajar de nivel 5 a 4, sigue siendo extremadamente peligrosa con vientos de más de 200 kilómetros por hora. El huracán llegará a Florida este fin de semana. Las miradas también se dirigen a México, donde un terremoto de magnitud 8,2 causó víctimas y daños en el sur del país. El epicentro se ubicó en el Océano Pacífico frente a las costas de Chiapas y fue sentido en la mayor parte del territorio de ese país. La fuerza del movimiento alcanzó a Guatemala y preliminarmente se habla de una treintena de muertos. La fuerza del movimiento alcanzó a Guatemala.